Ya habíamos lanzado la pregunta al inicio del noticiero. ¿Cuántas veces por semana te duchás? ¿Lo haces todos los días? ¿Esto hace bien o no es lo recomendado? ¿Qué les parece? Bueno, un poquito lo dijimos, ¿no? Al principio. Dicen que no. Pero el tema es que algunos nos duchamos hasta dos veces por día. ¿Cuántos? No, dos es un montón. Pero si vas al gimnasio, por ejemplo, o sea, te levantas, te duchas, a la tarde vas al gimnasio y te volvés a duchar. Ah, no. A la mañana no. No, para mí ya, yo me levanto temprano. Bueno, levantamos muy temprano por ahí a veces. Pero depende, a veces te ayuda a despabilar. Sí, pero si es con agua fría. Tiene que ver con los hábitos de cada uno. Si es con agua fría, te despabila. Si es con agua caliente, no te despabila. Y en verano te duchas más de una vez, chicos. Sí, sí, sí. Hay situaciones especiales. Por ejemplo, este estudio que se hizo en Harvard no tuvo en cuenta. No, 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 no. No, 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 no. Trae temas que generan polémica, Gaby. Y sí, sí, es la idea. Bueno, lo que dicen es que no se tiene en cuenta si la persona, por ejemplo, hizo una actividad que lo ensució demasiado o mucha actividad física y está sudado, bueno, ahí sí tenés que bañarte. Pero como en lineamiento general, eso que muchas veces decía, bueno, bañarse todos los días es lo mejor para la salud porque estás manteniendo tu cuerpo aseado, estás barriendo con bacterias, con virus que pueden quedar en el cuerpo que te pueden terminar enfermando. Dice, bueno, esto es beneficioso para eso, pero a nivel piel, el uso diario del jabón puede traerte irritación, puede provocarte alergias y puede provocar también algún tipo de infección. Por eso dicen, lo ideal después de hacer este estudio es que uno se bañe y se lave la cabeza también cuatro días a la semana. ¿Y? ¿Cuatro días por semana? No, no, no. Cuatro días por semana. Es muy poco. Es rarísimo, porque acá no estamos acostumbrados a eso. Acá estamos acostumbrados a ducharnos, a bañarnos todos los días. Todos los días, todos los días. Yo la de la... que no hay que lavarse la cabeza todos los días, ya la había escuchado. Sí, sí. De hecho, mi profesional que me atiende la parte capilar, el doctor Ducisí, me dice, no te bañes todos los días con el... No te laves la cabeza todos los días. Sí, y no lavarte todos los días. Claro, pero él tiene el pelo corto, Gaby. Nosotras, chicas, o sea, con pelo largo, es diferente. Sí. Se te engrasa, se te ensucia. Claro, depende también de las características del pelo. Si tenés pelo seco, le podés lavar día por medio, que está perfecto, y además cuidás un poco más el pelo, ¿ok? Eso, metiéndolo al lavado diario. Si tenés pelo graso, bueno, ahí se complica un poquito más y capaz que tenés que lavarte todos los días. Es muy variable, ¿no? Depende de las actividades de cada uno. Bueno, a ver, ¿cuánto se bañan? Depende del lugar. Haremos un momentito rápido. Depende del lugar también. ¿En qué momento no va? En Europa no se bañan todos los días. A la noche. Todas las mañanas. ¿A la mañana, Boudoni? Sí, todas las mañanas. Yo a la noche. Yo también a la noche. Sí, pero es verdad lo que dice Romy, por ahí se hace mucho calor, te terminás bañando dos veces, porque por ahí te duchás a la mañana y también a la noche. Sí, a veces dos veces por día. O sea, o te duchaste también más temprano y hiciste mucha actividad física, te volvés a duchar. Claro, claro. Pero no te tenés que lavar la cabeza. Es variable. Sí, yo me lavo la cabeza todos los días. Pero si es dos veces por día, no. El hombre, por lo general, se ducha y se lava la cabeza siempre. Eso es verdad. A vosotras no. ¿Por qué más fácil? Sí, yo sí. ¿Vos sí? No sabía que era malo. Estoy bañándome, me lavo la cabeza. Es malo ahora, eso igual cambiando. Después dentro de un año vení, Gaby, con que es bueno. Hay cosas que van y vienen. Todo es cambiante. Todo va cambiando. Gaby tiene una medalla colgada así de grande que es lo de la semana laboral de cuatro días. Sí. O sea, que todo lo que trae... Ahora querés que tenga también la de los cuatro baños por semana. Sí, es que tiene sentido, tiene sentido, porque si vas a trabajar cuatro días, te bañas cuatro días. Eso puede ser.